Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé cuándo vas a mirar este video, pero el día de hoy estamos ya en septiembre del 2023, es mes Patrio. Viva México, viva la raza, viva nuestra gente, viva nuestra cultura, viva nuestra comida, viva todo de nuestro México. El día de hoy pues estamos ya, básicamente aquí estamos en Mujer Elefante, la conversación, la plática y el día de hoy, el video de hoy va a ser así como, si se han dado cuenta en nuestras pláticas aquí de Jessica, Ángeles, Querétana, Wisconsin, estas pláticas de la Mujer Elefante, la plática, la conversación, simplemente son historias propias en las que quisiera y deseo que si estás mirando este video, tú, detrás de esta pantalla, te puedas ayudar o identificar y pensar de que si yo pude salir de ese hoyo, tú también puedes salir. Por eso es que me gusta hacer estos videos, solamente por este año. El día de hoy vamos a platicar acerca de, obviamente, es septiembre, es México, es nuestra patria, es nuestro lugar querido que amamos, que sentimos, que llevamos en el corazón, no importa en qué parte del país estemos o del mundo, en ese caso. Ya saben, el título lo dicen, Jessica, Ángeles, Querétana, Wisconsin, creciendo en Querétaro, pues yo básicamente, al principio no sabes que eres mexicana, al principio no sabes qué es México, qué es Centroamérica, qué es Estados Unidos, qué son las políticas, qué son las religiones, qué son los familiares, qué son los novios, qué son los tener hijos, qué es tener nietos, nada. Aprendemos conforme vamos creciendo. Y yo, obviamente, yo de mi Querétaro me llevo muy bonitos recuerdos. Si estás mirando este video y que estás en Querétaro, tú puedes identificarte que, pues sí, calle Invierno. Calle Invierno, allí en el Tepetate, allí fue donde Dios me dio la oportunidad de estar por un tiempo, e incluso, doy muchas gracias a Dios que, gracias a mi mamá, conocimos estos barrios tan bonitos, porque ahora día que regreso, aún sigo yendo por esos mismos rumbos, ¿eh? Yo nunca olvido de dónde vengo, nunca olvido de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Siempre, siempre con mi raíz por delante. La pequeña historia de esta mujer elefante, la conversación, la plática esta semana, es acerca de anécdotas viviendo en bello México, Querétaro lindo. Querétaro lindo, te llevo en el corazón. Tepachito, en calle Invierno, está como la placita de los platitos que le dicen allí en Universidad de Invierno, y si sigues caminando, antes de llegar a las vías del ferrocarril, como a una cuadra, pues ahí atrás de las vías del ferrocarril está como que un bar que se llamaba Chava, o Don Chava, quién sabe cómo se llamaba así, y estaban también una señora que vendía unas tripitas tan ricas, allí en la mera esquina del ferrocarril y invierno, pues allí, primero que nada, a comprar aguita de tepache, muy rica, bien a todo dar, y luego unas tripitas así con una salsita tan rica, gente, que no, 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 es una cosa que dices tú, qué rico se come en nuestro país. Y yo obviamente ya yéndote, caminando más para adentro del tepetate, pues obviamente llegabas como a una cuchilla, que era donde ponían el mercado. Yo cuando, cuando crecí en aquel entonces, en salud de mi patria, México, viva México, yo recuerdo que en esa placita, ahí está la iglesia de San Roque, ahí en esa iglesia de San Roque fue donde yo me, pobre de mi madre, la hice pasar tan, era tan traviesa, tan imperativa, y tan, siempre, siempre, con ideas de mi cabecita, siempre muy vivaracha. Les voy a platicar la historia que pasó a ella en la iglesia de San Roque, y recuerdo que mi madre en paz descanse, y esta va por ti, madre, perdóname que te hice pasar tantas cosas. Y yo recuerdo que cada, cada semana nos íbamos a misa, y nos llevamos a misa, y yo siempre decía, pues, ¿por qué se forma tanta gente allí? ¿Para qué? Y recuerdo que cuando, mi mamá decía, no, pues es que son las personas que ya se había confesado, y ya mi mamá me platicaba toda la historia, pero uno ignorante, pues, no sabes qué es lo mejor ni qué es lo peor. En una de esas, caray, que yo creo que estábamos sentados como en unas banquitas, así por el estilo, y la única razón que yo recuerdo es porque, pues, tenía como menos de unos, yo creo que como siete, seis años, o más o menos por ahí, yo creo, todavía me recuerdo. Y recuerdo que en una de esas, no sé cómo estuvo, de que chiquillos, o alguien me jaló para la línea, dijo, vente para acá. Y yo allí muy, muy obedecida, ¿eh? Yo obedecidamente me formé en la línea también, y que comulgo antes de hacer mi primera comunión. Y no nada más eso, pero yo recuerdo que comulgué, y después andaba allí, el padre hasta se me quedó mirando y diciendo, oye, ¿tú te vas a comulgar? Le digo, sí, pues, ¿por qué no? Y recuerdo que no nada más fue el comulgar, pero todo el mundo me estaba preguntando cómo comulgar, y yo, sí. Y les enseñaba mi ósea dentro de mi boca, así en inglés, así como muy, miren, sí comulgué, sí comulgué. Y yo creo que mi madre, pobrecita, con la pena que ella quede, yo creo que había dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero así fue como comulgué yo la primera vez, ahí en San Roque, en el barrio del Tepetate, en aquellos años, bien bonitos, bien bonitos. Y pues obviamente, si miran las conversaciones de mujer elefante, han mirado que pues crecí en mis abuelitos maternos, al igual que mis abuelitos maternos, pues obviamente hay mucha conexión dentro del barrio del Tepetate. Personalmente, yo nunca quiero olvidarlo, y ahora cada que vamos, íbamos así como de pasadita, no tenemos a nadie que viva allá por allá de qué lado, nomás como conocidos que rentaban y todo ese rollo. Pero es muy bonito en no olvidarse de quién eres, dónde estás y para dónde vas. Esa es la pequeña anécdota cerca de mi México querido, allí de mi barrio del Tepetate. Obviamente ya después de los años nos fuimos a otras partes, a otras colonias, a las afueras de Querétaro, que ya no era lo mismo, porque no era el barrio donde naciste, donde creciste, donde te hiciste, y donde empezaron esas bellas anécdotas de cuando era una cría. Ya después, a través de los años, regresamos allí, porque allí en la cuchilla de invierno, que llega una cuchilla como de otra calle que viene de este lado, que es como invierno, y quién sabe cómo se llama la otra cuchilla, que casi llegando para la montañita, ya casi bajando del cerro fraterno o algo así, quién sabe cómo se llama esa calle. Con el tiempo, ya obviamente ya saben que viví un tiempo con mi señor biológico, el padre biológico que tengo, y mi madrastra y yo allí tenían un puestecito que yo les ayudaba a vender pollo en el mismo Tepetate. Y obviamente esas son, pues son unas pequeñas anécdotas que me llevo del Tepet. Obviamente ya también tengo muchísimas anécdotas en la reforma agraria, en Lomas de Casablanca, y en mi México querido ahora, a través de los años, cuando vivía en California específicamente, lo hacía mucho más. Por lo menos iba una vez al mes a mi México querido. De Los Ángeles volaba a la Ciudad de México, cada mes. Me gusta porque me gusta la cultura, me gusta la comida. Y de Los Ángeles básicamente a la Ciudad de México son dos, tres horas de vuelo. Lo que me gustaba a mí hacer, y creo que lo he comentado en mis videos pasados, era como irme viernes en la noche, me daban cuatro días de descanso, me la pasaba ya sábado, domingo, y ya lunes en la noche me regresaba para ir a trabajar el martes. Entonces así es como yo lo hacía en mis viajes. Y no, pues una cosa muy bonita, la cultura que tenemos es muy bonita y es muy rica en este mundo. La comida, cada región que tenemos en México tiene su propia comida. Yo crecí en el norte, sí crecimos en el norte, pero la comida del norte es muy diferente a la comida del sur, y la comida queretana, y la comida oaxaqueña. Y en Los Ángeles, nosotros sí tenemos muchas personas que son oaxaqueñas. E incluso tienen su galaguetza allá en Los Ángeles. Y a mí me gustaban mucho las clayutlas, que eran unas como tostadas grandes, como con mucha frijolitos y carne asada, muy rica. Y claro que cómo olvidar nuestra península de Yucatán, que también allá tiene la puerquita, el cerdito pibil, o puerquita pibil, ¿cómo le dicen? Se me van los nombres. Pero cada región tiene la cosa, y en Sonora no, pues Sonora es mi mero mole. Las carnes secas, la carne de manchaquita allá por el Monterrey, porque ahora que estoy aquí en Wisconsin, volamos aquí de Green Bay, Wisconsin, nos vamos para Houston, y de Houston volamos a Monterrey y de Monterrey a Querétaro. Entonces, en ese mes patrio, la mujer elefante, Jessica también, que es mexicana, que es queretana, Jessica Ángeles, queretana en Wisconsin. Les quiero desear a toda mi gente mexicana que estamos dentro y fuera de México. Número uno, que no se olviden que el año que entra son, vamos a poder votar para un nuevo presidente o presidenta. hagan su tarea porque nuestro México se merece ese respeto y que nosotros podamos registrarnos para poder ejercer ese derecho que tenemos como mexicanos. Número uno. Número dos, que si estamos en el exterior, no se nos olviden nuestras tradiciones y nuestra cultura que es México. y que si tenemos hijos por acá en Estados Unidos o hijas, plantemos esa semillita de que somos mexicanos y que solamente educándonos, educando a nuestros hijos, ellos van a poder apreciar a nuestro país que es México. Ahorita ya mis crias están grandes, pero todos, les voy a platicar una pequeña, gran historia que me pasó. Hace como 3, 4 años ya saben que tuve que regresar a Los Ángeles, California porque tuve una pequeña, grande emergencia y a mi chamaco. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido ganas de que me traigan mariachi. Y yo a todo el mundo le dije, a todo el mundo, bueno, a muchos familiares, no a todos porque tengo mucha más familia de lo que yo pienso y es mentira decir que a todos les dije porque sería mentira. Pero a mucha gente sí le dije, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de que un día de mi cumpleaños me traigan un mariachi pero para cantar bien fuerte y para cantar bien bonitas canciones. El chiste es que ya de regreso mi chamaco ya tiene su novia y antes de partir me dijo, te vamos a llevar a una parte a comer en celebración de tu cumpleaños. y es un lugar de puro mariachi y se llama la casa, creo que se llama Casa Sánchez allí en Los Ángeles que por cierto, el restaurante queda muy cerquita de cuando recién llegué a Los Ángeles, California. Entonces, eso me dice que por lo menos nuestra cultura, esos jóvenes que son bien pochotes, que nacieron aquí en Estados Unidos que no saben casi mucho español, que lo hablan bien mal, pero por lo menos saben la cultura y saben que es el mariachi y unas buenas enchiladas y una buena comida mexicana y esas cosas son así como pequeñas grandes cosas que nunca olvida uno porque esas son las grandezas que Dios te puede dar a veces en esa vida que sin querer queriendo ya las estamos viviendo y como empecé a decir últimamente es que a veces somos como peregrinos que vamos pasando por la vida y la única razón que digo eso es porque a veces las personas todos nacimos para morir, ¿verdad? Y desafortunadamente a veces hay personas que no la pasamos con enojos, con rencores, con odios, con malos entendidos entre familia, con malas ideas entre familia, con malas ideas de no aceptar a las personas como son de no aceptar al borrachito, de no aceptar a la criada, de no aceptar al rancherito, de no aceptar a la mangana o a sotana nada más porque no tiene una carrera de grande abogada o tiene una carrera de grande contadora o tiene una grande carrera de arquitecta o lo que sea, lo que sea. Todos somos familia, todos somos mexicanos y si la familia no te quiere ir a apoyar o no te quiere, así por lo menos entre mexicanos hay que apoyarnos lo he dicho muchas veces, a veces recibimos desafortunadamente en mi caso esta pendeja aquí he recibido mucho más ayuda de gente ajena que es mexicana que mi propia sangre, así de fácil se los digo, pero hay que cambiar ese, hay que cambiar ese, hay que cambiar esa percepción, hay que cambiar esa manera de pensar las cosas empezando por uno mismo, si uno puede ayudar a otro mexicano que necesita que esté en la calle porque acaba de llegar aquí a Estados Unidos o porque necesita por lo menos un suete porque le da frío o necesita un techo porque no tiene donde dormir, hay que abrir la casa y hay que ser una persona así bien unida como paisanos que somos y no nada más mexicanos, también hay centroamericanos, también hay sudamericanos, hay que tener esa hermandad como gente, como humanidad, este mundo ya está llenando de tanta gente de todas partes porque está, la población está súper descontrolada, las ciudades siguen creciendo, la migración sigue creciendo y ya no estamos como en aquel entonces desafortunadamente, necesitamos ayudarnos más como humanidad, abrir nuestro corazón más como humanidad, si miran esos videos de Mujer Elefante, escúchenlos porque siempre hay una moraleja y la moraleja de este día es de que mexicano unido saldrá más adelante en lugar de que como mexicanos o como familias o como seres queridos o como amistades nos metamos la pata para que caigamos al abismo y caigamos más al fondo, eso no está bien amigos, la moraleja del día de hoy de esta plática Mujer Elefante quiero que se lleven esa experiencia de que como mexicanos que somos como mexicanas que somos y más porque si vienen más elecciones no hay que no hay que hacer cosas feas a tu vecino no estés de pleito con tu vecina con tu familia con tus amistades hay que tener esa hermandad como seres humanos porque así es como vamos a llegar mucho más lejos que si estamos uno en otro como en contra eso no nos va a llevar a nada bueno estamos en el mes patrio y esa es la moraleja de ese día la unidad como mexicanos la unidad como hermanos mexicanos y mexicanas que somos hay que ayudarnos y apoyarnos unos a otros en lugar de meternos el pie para caer al abismo gracias por sus suscripciones aquí en nuestro canal de Jessica Ángeles Queretana y Muscansen ya somos más de mil personas hace tres videos que les acabo de comentar y muchísimas gracias si no estos canales para ustedes yo simplemente comparto mis ideas mis recetas el mes que entra la semana que entra perdón vamos a ir al rancho pues le voy a hacer video de por allá y la vida es bien bonita la vida es corta somos solamente peregrinos o peregrinas que vamos caminando por esta vida hay que dejar hay que plantar cosas bonitas para el día que no estemos aquí nosotros que puedan mirar ustedes aquí de regreso o pueden mirar en mis videos desde el principio allí está como cuando lloraba cuando se nos fallecieron las personas por Cove el abandono de mi padre el tantas otras cosas infames o egoístas o feas o horroríficas que me han hecho pero aún aquí estamos porque Dios así lo quiere y con Dios con Dios todo sin Dios nada porque los tiempos de Dios son perfectos y sé que el día de mañana que Él me recoja y me refiero a mi Dios a mi Padre nuestro que está en el cielo me voy bien contenta porque aquí aquí hay pura paz y si voy a seguir platicando de mi historia todo este año como les había comentado gracias a Dios porque es mi historia esa soy yo y si alguna que otra persona salga salpicada ahí por por la conversación la plática es porque hiciste cosas horroríficas hiciste cosas infames en contra de mí pregúntate eso en la cabecita y ese va dedicado a mis familiares va dedicado a mis amistades aquí siempre va a haber paz aquí todos son bienvenidos toda mi familia es bienvenida sean ricos sean pobres sean rancheros sean lo que sea para mí todos son iguales y número dos para todas aquellas amistades que nos están apoyando aquí con estos canales con esos likes con esos me gustan aquí en los videos por sus suscripciones también son bienvenidos y de alguna manera puedo ayudar yo por acá de esta humilde casa que estamos aquí ahorita adelante me manda mensaje me manda mensaje privado y yo con mucho gusto lo hago de corazón sin esperar nada a cambio y número tres para todas aquellas personas que están suscritas en este canal que si te puedes ayudar de mi experiencia durmiendo en la calle en los ángeles comiendo de la basura en los ángeles cuando recién llegué de nuestro México querido desde las calles de los ángeles ahí en Broadway que ahí está un mercado muy bonito en el mero centro de los ángeles y digo los ángeles porque también es una ciudad como bien mexicana donde hay muchos mexicanos si yo pude salir de ese hoyo si yo pude salir de las calles para tener esa hermosa casa que es mi palacio tú también puedes no te des por vencida y piensa que los tiempos de Dios son perfectos siempre mira las señales de la vida que te va a mandar porque te van a mandar muchas no caigas en las equivocadas muchas bendiciones y nos miramos la próxima semana porque ya estamos en el mes patio y en dos semanas se viene el día de grito viva México ¡Gracias! ¡Gracias!